Hola, te saluda Pedro Brollo, miembro jurado de los premios Visual Retail 2023. Y quiero invitarte a que participes con tus proyectos en este concurso y que tengas la oportunidad de ser reconocido por tu talento en esta industria y que a la vez podamos juntos mostrar sobre la importancia del Visual Merchandising en cualquier estrategia de retail. Así es de que participa, inscríbete aquí abajo. Gracias por ver el video.